Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito Y vive Dios que es difícil vivir Vivir tan lejos el uno del otro No estar contigo es una pesadilla En mis noches solo la luna no brilla Nos conformamos con vernos aquí Con ello debemos conformarnos Al menos esto nos hace vivir Y resulta que nada puede evitarlo Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito El destino es a veces tan complicado Nos complica la vida, nos desespera Fuimos lejos los dos para encontrarnos Los dos llegamos a enamorarnos Y siempre queda esa esperanza Algún día llegará nuestra bonanza Ese día traerá otros más felices Es lo que espero Y es lo que tú siempre me dices Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito Y vive Dios que es difícil vivir Vivir tan lejos el uno del otro No estar contigo es una pesadilla En mis noches solo la luna no brilla Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito Tú no me olvidas, yo no te olvido Tú me necesitas, yo te necesito Tú no me olvidas, 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 yo te necesito Gracias por ver el video.